Música Bueno chicos ya estamos aquí en el evento Estoy con Matías Ahí abajo está el evento Está petado la verdad Hay bastante gente Vamos a ver que hacemos Espero pasarlo bien Y nos vemos ahora Música La verdad es que me está sorprendiendo Que haya gente que me reconozca a mi Con 100.000 suscriptores Pero la verdad es que me llena de alegría A ti más Mini 1 ¡Grandio! Pero no os creáis que estoy solo con Mat Estoy también con El Hombre Meme Los más antiguos del canal Sabréis quién es Anduridin Israel Con más pelo y más perro que nunca Más pelo de los huevos También, también Ricky dale Que me ataca Uy que viene Nos metemos a bailar Nos metemos a bailar y se acaba Y se va todo Que no hayas un cagao Mucho habla, mucho habla A ver chavales, si os ha parecido nuestra actuación Decidlo en los comentarios, ¿bailamos bien o bailamos mal? Al autobús del Fortnite Está plano, está plano Ahora más que te cierro ¿Cómo que me puedes cerrar ahora? Bueno, cuidado, que le da al chaval Esto está muy oscuro, ¿no? El autobús del Fortnite El autobús del Fortnite ¡Oto el de los Simpsons! Bueno chavales, hemos salido fuera para tomar el aire Que es un agobio estar ahí horas y horas Y la verdad es que te agobias un montón por el calor y la gente Pues sí, se agobia uno Tantas fotos, tanta masa, pues... Eso es, Matt Es que nuestra fama no nos permite estar ahí mucho tiempo A mí me han quitado un cacho de pelo y todo, imagínate Claro, claro ¡LUIGI! 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 No! ¡LUIGI! ¡Gracias! 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 Vale, chavales, vamos a hacer una cosa y es que vamos a levantar a alguien con dos dedos. Pero antes, lo vamos a intentar sin hacer el proceso ese. Vale, no se puede, no se puede. Ahora vamos a hacer el proceso a ver si podemos levantarlo y es verdad este reto. ¡Gracias! 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 Ahora, vamos a intentar, chavales. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!